Tan pronto se dio a conocer la imagen de William Levy en La Tempestad, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos positivos y unos más un tanto negativos. Hoy el intérprete del Capitán Fabré explica el porqué. El look del personaje no es para vernos lindo, aquí no estamos modelando ni nada, es el look de un personaje que es así, estamos actuando y como a veces me tocará ponerme flaco, a veces me tocará engordar, a veces me tocará es parte del personaje que estamos llevando a cabo. En este caso es un pescador que crece en este ambiente, se tatúa, obviamente el tatuaje del pecho y el tatuaje del brazo, tiene un significado que más adelante en la novela vamos a decir. El proceso diario para transformarse en el Capitán es de aproximadamente dos horas. Si todos los días me lo tienen que retocar, todos los días, todo en conjunto toma unas dos horas, dos horas y media, antes de empezar a grabar. Vale la pena esas dos horas y media, de verdad, y todo lo demás vale la pena porque estamos llevando al público algo diferente, un personaje diferente, que la gente no me ve igual que siempre. A lo largo de este primer mes de grabaciones, William ha logrado divertirse como niño en cada una de las escenas de acción. Mandar la oportunidad con este personaje, la verdad, de divertirme muchísimo, entonces hemos tenido escenas de acción o escenas donde el personaje tiene que aventarse al agua del segundo piso del barco y hacer varias cosas y han traído a veces doble y bueno, me siento un poco más con el doble porque siempre he dicho no, yo quiero hacerlo, pero es que uno a veces no quiere dejar pasar las oportunidades de disfrutar el trabajo de una forma diferente y especial como esta. Y la química con Jimena Navarrete es cada vez mayor, esperando el momento de grabar escenas de pasión. Muy bonito, Jimena es una chica muy profesional y hasta ahorita lo ha hecho excelente, por día va mejorando de una forma increíble y lo ha hecho súper bien desde un principio, o sea, no es como la gente quizás se imagina que sea. Desde Boca del Río, Veracruz, en la cámara, Héctor Macías, Televiso Espectáculos, para hoy, Jorge Ugalde.